Y justamente en la ciudad de Nueva York, este mes de octubre, las autoridades se han dedicado a crear conciencia sobre los riesgos que podría enfrentar un bebé durante el sueño en su primer año. Decenas de recién nacidos mueren anualmente en la ciudad en incidentes al dormir que se pudieran prevenir. Ricardo Villarini habló con expertos en Heartland y nos tiene importantes recomendaciones para el bienestar de las familias. Veamos. Es una de las alegrías más grandes que se puede imaginar. Traer un bebé recién nacido al hogar, pero con ello existe una enorme responsabilidad. Y esta mañana el Departamento de Servicio a Menores de la Ciudad de Nueva York educaba a las madres en Harlem sobre la prevención de muertes de esos inocentes mientras duermen. La cifra nos está enseñando que el condado de Bronx y Brooklyn son los condados más altos en Nueva York con las muertes que pueden ser prevenibles para un bebé. Y también entre los afroamericanos y las familias hispanas donde estamos viendo que más están falleciendo los bebés. Las siguientes son las reglas básicas del sueño seguro para bebés. Que el bebé duerma solo, que duerme en la cuna y que duerma boca arriba. Debe realizar esta práctica durante el primer año y sin falta, durante los primeros seis meses, el periodo de más alto riesgo. Los padres deben resistir la tentación de traer a los bebés a la cama por más lógico que les parezca. Es importante que duermen en la cuna porque dormir en la cama juntos es un poco peligroso y uno que está cansado puede pasar algo mal. Sin duda, según la opinión de los expertos, la manera más segura para un bebé dormir es en una cuna como esta, boca arriba, pero también existen otros peligros. Bernice, ¿cuáles son esos peligros? Los peligros son de no tener mantas, de no tener frisas, conocida la frisa, no tener peluches, no tener almohadas, porque los bebés pueden meterse en una situación que no pueden salir y se pueden aficiar. Por cierto, la respiración se hace más fácil para los bebés cuando duermen boca arriba y el dormir boca abajo trae múltiples riesgos que pueden provocar obstrucción en las vías respiratorias. En promedio, en la ciudad de Nueva York anualmente se reportan más de 40 muertes de esta índole y tampoco se deben ignorar otros riesgos al bienestar de su bebé. El segundo de los más pequeños, sí, cuando estaba bebé yo le di miel y él le dio botulismo, estuvo muy grave. A punto de perder la vida, pero gracias a Dios lo llevé a tiempo al hospital y él se pudo recuperar. Recuerde, para la seguridad de su bebé, se debe dormir solo y boca arriba aún después de amamantarlo. En Harlem, Ricardo Villarini, Noticiero 47, Telemundo.